¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Art Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que tengáis ganas Perdón que ayer no subí vídeo básicamente porque he estado y estoy bastante malo Pero bueno, hoy sí que voy a hacer episodio, no muy largo porque tengo un catarro flipante Que me cuesta hasta hablar Pero bueno, antes de nada deciros que estamos aquí con Sin Sangre y con Mureno Que es un nuevo fichaje para la serie ¿Qué tal Mureno, compañero? Ay, aquí probando la experiencia Saiyan La experiencia Saiyan, ¿eh? Madre mía, increíble Bueno, chicos, os tengo que comentar una cosa A ver, aparte de las píldoras de Super Saiyan Hay píldoras de Super Saiyan Red, píldoras de Super Saiyan Blue Y bueno, pues cada una es mejor que la anterior, ¿vale? Pero nosotros de momento, la que vamos a usar en la Super Saiyan normal A nivel 90 vamos a desbloquear la Super Saiyan Red Pero claro, tengo que llegar a nivel 90 primero Entonces ya lo veremos en el próximo episodio seguramente Y lo que vamos a ver en este episodio, entre otras cosas Pues es las naves espaciales estas que veis aquí, ¿vale? Que son como naves, parecen como de Namek, ¿no? Y estas naves nos van a servir para conseguir la bola de dragón A ver, ¿por qué estoy invisible, tío? Me he puesto invisible sin querer Básicamente lo que hemos hecho es activar una cosa en el mapa Para que salgan las naves espaciales, ¿vale? Porque antes no salían Ya que había una cosa que hay que activar Desde el propio server, desde landing o lo que sea Para que empiecen a aparecer las naves, ¿vale? Entonces ya lo hemos activado E irán saliendo naves Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir la bola de dragón Y invocar a Shenron, Shenlong Como leche se pronuncia en cada sitio Así que bueno, lo que vamos a hacer, chicos Es ir a por las naves Porque me ha dicho Shinsha que tienen 30.000 de vida Oye, ¿pero las naves te pegan a ti? Sí, tienen como una especie de granadas y eso Vale Chicos, pues lo que voy a hacer es activar ya el Super Saiyan Activarlo ya para que se vaya recuperando la vida ¿Ok? Me acabo de poner invisible otra vez Muy flipante Me voy a quitar el invisible de aquí Me lo voy a poner más Más lejos Vale A ver, mira ¿Tienes magia de curación, Shinsha, encima? No Era para curarme Para curarme más rápido Pero bueno, chicos Bienvenidos todos al vídeo Espero que estéis bien Que os esté molando la serie, chicos No os perdáis ningún episodio Porque estamos subiendo Casi episodio diario ahora mismo, ¿vale? Como he tenido el catarro, pues no he podido De hecho, hoy quería hacer directo Pero es que no voy a aguantar dos horas, tío En plan En un directo Bien Quiero que esté guay el directo Y pues Seguramente lo hagan mañana Pasado cuando esté más recuperado, ¿vale? Y Atlas también tengo que volver a subir, chicos Pero eso Cuando me recupero un poco Así que bueno Espero que os esté gustando la serie Que sea así que no os perdáis ni un episodio, chicos Que reventéis ese botón de like Cuando Cuando queráis Evidentemente Reventad el botón de like Si os gusta Si no os gusta, no, ¿vale? Pero si os mola Pues Pues dadle apoyo a la serie, ¿vale? Así que bueno Vamos a seguir con esta serie Con la serie de Atlas Y ya iremos viendo, ¿vale? Eh... Así que bueno Sin más dilación Vamos a ir ya a probar esto Y bueno, pues Espero que os esté molando la serie Como digo Vamos allá Le voy a pegar, ¿vale? Pántale ahí Que yo vaya ahí Creo que Ya Ya Mira Aquí hay más Hostia, pero hay demasiadas, tío Hostia, hostia Esta Esta sí está fuerte, ¿eh? Se ha puesto Pero con el Super Saiyan Es muy fácil, ¿no? Mira, una bola de dragón, tú Y te da metal ¿Y qué más? ¿Qué es esto? Roca lunar Lo voy a... Lo voy a pillar, ¿eh? Roca lunar, ¿vale? Para invocar... Abejita Vale, pero... Pero... Se rompe muy fácil Con el Super Saiyan esto, ¿eh? Muy, muy fácil Pero bueno Somos Saiyans Es lo normal, ¿no? A ver Si puedo entrar al inventario, loco Hay que decir que... Bola de dragón Hay que activarlo con... Con una cosa que solamente... Tú, tú, tú Ah, demasiado Tú, pero mira Pero mira Flipase, ¿eh? Flipas la de bichos que hay de estos, tío Vale, este no me ha dejado nada Tú, 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 pero está bien... No, 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 no Déjalo, déjalo Vamos a... Podremos invocar a Silon, tío En este episodio Oye, pero me está dando... Vale, vale Sí que me ha dado bolas diferentes Ok Ah, tío He subido 34 niveles Y rompiendo vosotros... ¿Qué? 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 Me ha dado 34 niveles A ver Yo tengo dos niveles para subir también Claro, pero yo... Que acabo de entrar A ver, me están tirando granada Vale, la de tres estrellas Tenemos la de cuatro... Es que tú estás... Tú estás usando... Otra espada, ¿no? Por eso la venís de tan fácil Porque yo quito no la de mi solo Estoy usando... Una espada chetadísima, claro Vale, pues faltan naves, ¿eh? Podemos ir en el modo normal, ¿eh? Aquí hay... El modo puñetazo Como su persona Así nos cuesta más Vale Necesitamos más... Más bichos de estos, ¿eh? La bola de una estrella ¿Qué bolas tenéis? Eh... Estos objetos Nos dan todas las bolas Menos la de cuatro estrellas La de cuatro la tengo yo ¿Cómo se consigue la de cuatro? En teoría What the fuck Pues... Se consigue invocando a... A Vegetta Ah, hay que invocar a Vegetta Vale, la tengo porque me la disto al principio Pero... Hay que invocar a Vegetta Entonces, si no, ¿tenemos que invocar a Vegetta o algo? ¿Y cómo se invoca a Vegetta? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se invoca a Vegetta? Eh... Se invoca en lo de la plataforma de Karin Que esté arriba ¿De acuerdo? Lo que hicimos aquí arriba Ah, sí, vale Ese es como el sitio Como la zona de... Vale Hay que subir Hay que invocarlo ahí arriba Madre mía, qué locura, tío Vale, a ver ¿Qué bola nos da esto? No para de darme las mismas bolas, tío No tengo la de dos estrellas No la tengo Ni la de cinco Creo que tampoco No, me da las mismas bolas siempre, tío Me da la de tres La de tres Vale Yo también tengo la de tres Me falta la de cinco Y la de dos Si no me equivoco Y luego estaría la de cuatro, ¿no? Madre mía, cuántas... Vale, aquí más naves, tío Esto es una locura, chavales Por cierto Le podíamos decir al tío Que a ver si arregla Lo de que se vea en primera persona El fuego, tío Que quede el fogonazo ese, tío ¿Qué fuego? O sea, al... Perdón Al tío del mod Al desarrollador del mod Pero le refieres al mod este de Super Saiyan No es el mismo mod, ¿eh? Ah, vale, vale, vale No, el del Super Saiyan este Otro mod No sé si era el mismo creador Creo que no Vale, pues De todas formas, este es un mod antiguo, ¿eh? El de Super Saiyan Tú tienes... Alguna bola Del 2 o del 5 Yo creo que tengo todas Bueno, me faltan las 4, obviamente Tengo bola del 1 Tengo... Tengo 5 bolas del 1, ¿sabes? Una del 2 Yo tengo un montón Mira, voy a meter todas las bolas en un sitio Una del 5 Una del 7 Vale, a ver Voy a entrar aquí Si quieres en casa Me hacemos un cajón para las bolas solamente Sí, deberíamos A ver... Box Nos falta... Nos falta mucho por explorar, ¿eh? Chicos Muchísimo, la verdad Caja... Voy a hacer una caja normal De hecho, cuando... Y de todos los mods O sea, tenemos todos los mods Sin avanzar nada ¿Sabes? O sea... No, estamos entrando Por si en Dragon Ball de momento Te voy a poner esto aquí en medio, ¿eh? Tal cual Ahí va a guardar la bola Sí La verdad es que no van a caber todas Metí ahí las que tengas La verdad es que tenemos un montón repetidas, ¿sabes? Aquí las repetidas Voy a tirar algunas repetidas Y ya está Yo he metido la de 3 Loool Vale, la de 4 creo que está aquí O no es la de 4 Es que no lo sé Sí, es la de 4 Está aquí, ¿vale? Pero esta no la vamos a usar Vamos a... Vamos a pasarlo legalmente En el primer capítulo de prueba Lo que pasa es que con el Super Saiyan es muy fácil Entonces hay que subir... Pero la ha tirado, la ha tirado fuera del suelo, ¿sabes? Sí, bueno, pero... Desaparece, ¿no? Sí, pero se desaparece en una hora y media, ¿sabes? Bueno, déjala ahí Escucha, entonces hay que subir aquí arriba ¿Y qué hay que hacer? Aquí arriba Vamos a invocar a Vegetta ¿Invocamos a Vegetta? Pero... No se puede invocar ¿Qué se necesita? Eh, no, todavía no Es que no funciona Tengo que averiguar cómo funciona Tengo que averiguar cómo funciona Ah, vale, tenemos que averiguar cómo funciona Vale, bueno, igualmente voy a enseñar la sala esta, chicos Que es bueno Pues la habitación esta... O sea, la habitación digo yo Madre mía, tío La isla esta que hay en el cielo siempre en Dragon Ball No me acuerdo cómo se llama La isla, el templo sagrado Eso, el templo A ver, subimos saltando Por dentro está un poco como desierto Está un poco, pero claro No está realmente como es en verdad, ¿no? Ah, pero mira, aquí veo la luz esta ¿Esta la has puesto tú, esta luz? Sí O sea que esos tienen... Tienes que poder acceder a él Pero no sé cómo funciona Tengo que preguntarle al chico este Vale Que me comente cómo... Cómo se accede, básicamente Voy a echarle ahí un vistazo y así lo enseño, chicos Aquí tenéis lo que es el lugar Igual hay que meter algo aquí Sí, sí, claro Ahí meten las piedras lunares que te dan los... A las naves, a destruirlas Pero no puedo acceder al inventario aquí, eh Claro Ese es el problema, ¿no? Claro, que no nos deja acceder Vale Sí Habrá que meter alguna configuración, algo raro Ni idea, pues ya miraremos cómo funciona, chicos Vale, bueno, pues tenemos todas las bolas, ¿no? Entonces tiene bolas de... Bien, míranlo aquí y a ver qué bolas nos faltan Aparte de la del 4 Madre mía, que lagazos, pega esto Se consigue, o sea, se consigue muy fácil todas las bolas Sí, es que sigue spawneando las naves, tío, es super easy, eh Sí, lo malo que también te digo Que nosotros teniendo el super saiyan también es más fácil Si nos llegamos a tener super saiyan, no nos cuesta más Vale Vale, a ver dentro Eh, aquí faltan bolas, eh Tienes que meter tú las que tengas, Insa Nos faltan bolas del 2 Las he dejado afuera, eh Las he dejado, he puesto una de estas fuera ¿Un qué? Yo no me voy afuera porque son como pequeños Sí, pero es que una caza no cabe nada Ah, pues las saco aquí, las otras Vale Mira todas las bolas que hay del 1 Ahí está la del 2, la del 5 Vale, están todas entonces La del 6 y la del 7 Faltaría la del 3 Y ya está, creo Sí, la del 3 solamente falta Luego la del 4 que la conseguiremos más tarde La del 3 está aquí Como yo Y cuando estés en el suelo, Iván Cuando invocas al dragón Tienes que poner todo como un circulito las bolas Y la del 1 es el centro Y la del 1 es la que te da El deseo que pides Ah, vale, entiendo, entiendo, entiendo Vale, ahora lo que quiero hacer Bueno, es que armaduras A ver, en verdad llevamos la de Super Saiyan Pero en verdad no deberíamos poder llevar la de La de Goku, ¿sabes? Hay aquí diferentes armaduras Que podemos hacer fácil Que tienen bastante durabilidad Lo que pasa es que, claro Perde un poco de sentido Teniendo las armaduras de Saiyan, ¿no? Lo que sí interesa, por ejemplo Sería a lo mejor las espadas chetadas, ¿sabes? Porque poniéndote esa espada Con el Super Saiyan Pues imagínate, ¿sabes? Imagínate lo que tiene A nivel 90 Y ya puedo hacer lo del Super Saiyan ¿Cómo se consigue el elemento guardián, tío? Elemento guardián Guardián del evento Y lo demás es crafteable Pero el elemento guardián no sé No sé cómo hacerlo, tío La verdad Yo creo que no se puede craftear Directamente hay que conseguirlo de alguna forma, tío Pero es que pide mucho para craftear cosas, ¿sabes? Esta armadura sí es fácil hacerla, ¿vale? 150 de armadura Esta armadura también es fácil Entre comillas No es fácil 600 de armadura, ¿sabes? Las armaduras serán diferentes O serán igual Es que no sé si tendrán una skin Tío, me cago en la bola, ¿eh? Me cago en las de ahí Me cago en las bolas, tío Me cago en las bolas Te lo juro, ¿eh? Esa, la otra está debajo de la tierra, tú Ojo, que han actualizado el mod de decoración, ¿eh? Han puesto aquí una cosa nueva A ver No, sí, es que hay un montón de cosas que Hay demasiados mods, tío Mods ahora mismo Que no puedo ni ver Luego tenemos este mod de aquí también Que hay un montón de armas diferentes Un hacha, esta que me pongo un hacha, tío ¿Y este casco? Me voy a poner este casco, ¿eh? Voy a probarlo A ver Supongo que es Tengo un casco aquí de baja de mierda Pues mejor tener este, ¿no? A ver Bueno, chaval ¿Cuánta armadura tiene esto? Bueno, 105 Mejor que el otro sombrero que tengo Ahí está Vale, bueno Bueno, pues es que tenemos Mira, el mod este de Dinos Luego tenemos El otro mod De, de, de 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 los De las herramientas Luego el otro mod De otro, otro montón de Herramientas, armaduras y de todo Es una locura, tío Mira lo que tienes ahí en frente de casa Tenemos que verlo bien ahí en un directo o algo Espérate que estoy subiendo niveles Yo estoy Me falta un nivel, ¿eh? Solo Sí, yo he subido ya de nivel Me falta solo un nivel Para conseguir eso A ver, ¿qué dices? Que mire What Hostia puta ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Son nuevas cosas que han puesto en el mod Rollo cosas volcánicas Ah, mira, esto es para dormir aquí, ¿no? Aquí protegido de De todos los monstruos, tú Vaya tela, ¿eh? Y mira la, mira la máscara que tengo yo A ver, espérate que estoy a tomar por culo Tío, esto de volar Está súper mal hecho, ¿eh? Te lo digo A ver Si eso funciona como el tex normal Loool Que flipada, ¿no? La cena aquí dentro Dios Esto es como una bandera de fuego, tío Vale ¿Y esto qué es? Tengo como una cola de dragón ahora mismo puesta de sombrero ¿Esto es una skin, realmente? ¿Lol? Mira, ahí va Ahí va Flipas, ¿eh? Disfraz de tribus No sé qué es, tío ¿Qué pasa? What the fuck, tío Lo que pasa es que no se ve un cagado con el super saiyan este, tío Vaya para allá, loco Mira, estoy hasta los cojones de la bola, ¿eh? Te lo juro, tío Es que no la puedo coger, tío Porque está a tomar por culo Bueno, chicos Si nos ha puesto por aquí un montón de gente Pero la idea nuestra es mudar Mira, hay alguien por aquí corriendo Ah, no Es el Murero, ¿no? Hombre Madre mía ¿Qué digo que hace por aquí? Vale Aquí la gente tiene dragones y tal Pero yo quiero ¿Hay algo tocho para tamear, tío? Si que digas tú Oye, por cierto ¿Tienes para probar las píldoras? ¿Quieres que las probemos? Tío, se tiene que desactivar el que tenemos Ah, claro Es verdad, tío Ahí tiene que pasar un montón de tiempo No te la puedes comer una y después la otra, ¿no? Creo que sí Pero no sé No tengo ni idea, bro Vale, chicos Tenemos las píldoras de Super Saiyan Red Vale, las vamos a probar Yo no las he probado todavía, ¿vale? Hace falta nivel 90 para craftearlas Madre mía Madre mía A ver, esto tiene que reventar Que flipas Esto es para probarlo Evidentemente Está hiper chetado Comparado con el server Ahora mismo Lo del Super Saiyan ¿Esto corre más Eso correrá igual, tío? No lo sé Parece que volar Volar vuela más rápido, ¿eh? Eso seguro, tío A ver, quiero pegarle algo Para probarlo, tío ¿A qué le pegamos, tío? Cuidado que ahora eres un dios, ¿eh? Soy un dios Cuidado con lo que le pego, ¿no? ¿Te imaginas que le pego una casa Y me la cargo, tío? La casa de alguien A ver 68.000 De los tíos, tío Bueno Me esperaba más chetamen todavía, ¿eh? Pero bueno, está muy bien Con espada, ¿eh? Que luego le doy, por ejemplo Con esto es lo mismo, ¿no? Con el puño son 2.000, ¿sabes? 68.000 con la espada Es que esta espada está jetada, ¿eh? Te os quiero probar, chicos Un montón de espadas Que hay súper jetadas Pero esto es alucinante, ¿eh? Es alucinante Es que con esto ya no hay nada En el server que pueda conmigo Qué guapo se ve el rojo, ¿eh? La putada es la llama Que se ve en primera persona Hay que ir en tercera persona Si no Se ve guapísimo, ¿eh? Ahora para hacer ¡Ah! Dura menos el rojo, ¿eh? Dura bastante menos De hecho, la duración del rojo Es mucho menor Que la otra, ¿eh? Diría que la mitad, de hecho No lo pone Lo que dura Sí, 500 y pico me queda a mí Abajo lo pone 500 y pico segundos Son 600 segundos Que son 10 minutos, ¿no? La mitad La mitad Pero madre mía Cómo pega a esto Es flipante Pero creo que Creo que porque lo pusimos Lo hemos activado Después con el Saiyan, ¿sabes? ¿Por qué lo hemos activado Teniendo el otro? No lo sé Sí Y se resta con el otro, creo, ¿eh? No tengo ni idea, bro Igual tiene sentido, ¿eh? Que durase menos Porque es una transformación Que cuesta más aguantar, ¿no? Digo yo Sí, hombre Con eso tiene todo sentido En el mundo La serie Pero en el juego No sé, hombre El juego Molaría que fuese así también A ver ¿Y esto qué? Vale Yo me estoy yendo a Narnia, ¿eh? Aquí Y es que con el pico Aquí con el pico Picas cualquier cosa, ¿vale? O sea, cualquier cosa Le hace desaparecerte un picazo, tío Y con el pico ¿Cuánto quito? 24.000 A ver cuánto quito a puño Yo es que tengo muy subido el melee Entonces quito mucho Muchísimo, ¿eh? Porque tengo bastante subido Lo que es el melee Madre mía Cómo corre, tío Qué locura, ¿eh? Yo creo que sí que corre más, ¿eh? A ver a puños 6.000 a puños, tío Pego Puto Super Saiyan Yo creo que deberíamos Deberíamos prohibir usar armas, tío Con el Super Saiyan Para misiones así ¿Sabes? Porque si no es muy, muy fácil Lo que quiero probar también, chicos Es hacer Las espadas chetadas Del mod del Gaia Para probar cuánto Cuánto quito, ¿sabes? Porque A ver, ahora mismo vosotros decís Estaréis pensando Buah, qué fácil, tal Pero es que, claro Nos tenemos que enfrentar a Vegetta Y nos tenemos que enfrentar Al mono Vegetta Que es la hostia De difícil, ¿sabes? Así que, Telita Tendremos que Tendremos que ver Cómo lo vamos haciendo Pero bueno, de momento El Super Saiyan red chetado Supongo que no nos hará Falta tampoco en plan Porque el mono Es del mod de De Dragon Ball No del Super Saiyan, ¿no? Porque claro, es que son dos mods diferentes ¿Eh, Shinza? Sí Vale Entonces yo creo que Estará fácil, ¿eh? Creo que estará fácil Pero bueno, es verlo Pero me gustaría en plan Craftear Esta de aquí ¿Vale? Alguna espada de estas Que bueno, esta ya Tiene pinta de chetadísima ¿Vale? Quita un 250% más Después si va bajando Pues supongo que habrá Por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto es una oz? Esto es una oz y todo eso Esta espada aquí quita un 100% más ¿Vale? Hay muchos tipos de espadas Luego esta que quita un 50% más Esta que quita un 25% más Entonces Esta de hecho La podemos craftear ahora Voy a craftearla A ver si es mejor Que la del otro mod De hecho necesito A ver, metal Que tengo aquí 2000 de metal encima ¿Sabes? Voy a craftear esto Vamos a probarlo Eh... Hace falta una espada normal Vamos a venir aquí Y la vamos a hacer Una espadita normal ¿Sabes que tenemos Un vecino con la puerta abierta durmiendo? ¿Podemos visitarlo? Sí Vamos a visitarlo ahora Eh... ¿Metal cocinado hay? Eh... Creo que sí Que hay aquí Sí, aquí tienes 100 Coge, deja Ponle el smithing normal Si puedes Porque me he quedado Aganchado eternamente Hola Una espadita Es que hace falta una espada normal Para craftear lo otro ¿Vale? Tenemos que investigar todo esto Igualmente Eh... Cuando queramos ya probar Los mods El mod del Gaia bien Y todo eso Lo que haremos es no usar Los poderes de Super Saiyan Porque si no Está totalmente fuera de lugar ¿Sabes? Está demasiado chetado Pero bueno Ya vamos viendo como lo hacemos De momento estamos empezando Probando las cositas Porque es que hay demasiadas cosas ¿Esto qué es? ¿Hay monedas? ¿Esto qué es? Copper coin Vale Eh... 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 Necesito también Vale Con esto ya voy a poder Craftear la espada La primera espada Luego para la segunda ¿Qué hace falta? Esta es la del 100 No, tiene que haber otra Esta es la del 25 Y la del 50 Ah, esta es la del 50 Eh... Zinc ore Zinc ore, tío ¿Cómo leche se hace esto? A ver Zinc ore ¿Qué necesita? Oye, obsidiana Pues igual lo podemos hacer ¿Hay obsidiana? La vi por ahí Pero no sé dónde estaba ¿Qué necesita, moreno? No, a ver Que te habéis echado la sexta No, es que estábamos nosotros Al lado tuyo Por eso te estás echando la sexta LOL Te consota a tener Super Saiyan Te debilita Pobre es moreno, tío Pobre es moreno, chaval Vale Eh... ¿Obsidiana hay? ¿En algún sitio? Mmm... En la casa no hay Porque no hemos echado a pillar Pero yo lo he visto con el mapa Yo lo he visto con el mapa Pues lo que vamos a hacer Es vamos a craftear esta espada Y para el siguiente episodio Seguramente me crafte la siguiente Ya que es fácil de conseguir Lo único que necesitamos es obsidiana ¿Sabes? Aparte Entonces está... Está guay Y necesito luego espadas normales también Entonces está guay Vale Vamos a pillar esta espada Vamos a probar 68.000 Quitaba la otra Que la otra es de este Mod Realmente ¿Sabes? Es que son mods diferentes Me está diciendo Draker A ver Que los más fuertes Los dinos son más fuertes Son los... Los Heavile... Heavile... Pero que no dejan buff Los que dejan buff Son los... 86.000 86.000 Y es la primera espada De este mod Pero tienes Super Saiyan puesto tú, eh Sí, tío Hombre, claro Evidentemente Mira, esta espada está guay, eh Eh, me lo han matado a vejito Madre mía Cuando me haga la espada achetada Vamos a flipar, eh Y no sé si las lanzas serán machetadas o la espada No tengo ni idea, eh ¿Estás ya despierto, Moreno, o no? No Está durmiendo la siesta el pobre Moreno, tío Es que no se activa el Super Saiyan Red, tú Eh, no lo tengo Qué locura, tío Vale, pues Mira, aquí tengo Se me tiene aquí imaginado Mira, una estrella del 2 Pues... Me molaría ir a por Obsidiana, eh ¿Dónde leches puede haber Obsidiana? En la montaña volcánica, ¿no? Uh, un otro explorador aquí, creo Vale, es que es súper difícil cambiar la puta trayectoria Cuando están volando, eh En la montaña volcánica Buah, a ver, está en Pekín No, por favor, tío Por favor Y de... Te recuerdo que se te va a acabar el Super Saiyan ya, eh Sí, 100 me queda Puedo coger el dragón, eh Ir, eh A por la Obsidiana, a ver Yo juraría que vi por aquí cerca, eh Obsidiana, yo voy a buscar por aquí cerca Hombre, si encuentras sería espectacular Compañeros, me voy a subir El melee El melee en este server es clave, eh Ya os lo digo Y lo que vamos a hacer es Voy a coger mi dragón Y me voy a ir a por Obsidiana, eh Porque quiero hacer la otra espada Aunque ya no sé si la haré para el siguiente episodio o lo que sea Pero molaría Molaría muchísimo A ver, ¿dónde está mi Weaven? El mosquito rojo Chicos, elegidme un nombre también para el Weaven Vale, a ver Ha subido nueve niveles Le voy a subir velocidad Luego velocidad Luego más velocidad Más velocidad Y luego esta mina Ahí está Vamos ahí El Weaven este hay que subirlo de nivelado, eh Vale, aquí veo la montaña No está tan lejos, eh Está aquí al lado, en verdad Igualmente a lo mejor puedo encontrar por algún otro sitio antes Está cerquita, eh Lo de la obsidiana Con esto vamos a poder hacer Bueno, y es que para la tercera espada No sé qué necesitaremos también Que igual me puedo hacer la tercera, eh Esto ya sería muy chetamen, eh Mucheto Será mucheto, bro Mucheto Se va a acabar el Super Saiyan Y con eso, pues, vamos a sufrir, eh De hecho, no tengo comida Y me voy a morir de hambre Vale, estoy llegando Pero esta montaña volcánica No sé si tendrá obsidiana, eh Ahora que lo pienso Aquí Esto tiene pinta de tener obsidiana, eh Bueno Va súper lag aquí, eh Ahí me he acercado yo antes Y me he tenido que ir del lagazo El lagazo tremendo, eh Lagazos tremendos, tío Te van a encargar el mapa Puedes pegar el sumoctolat Vale, aquí hay cristales y tal Pero obsidiana Ah, esto creo que es No, ¿esto es cobre? ¿Esto qué es, tío? A ver Metal Piedra Sile What the fuck Vale, acabo de perder el Super Saiyan, tío No, por favor Me está bajando el hambre Vale, me está bajando todo Vamos a pillar esto Último de aquí buscando Si ya nada Es un encuentro Yo aquí obsidiana no veo, eh Vale, hasta dentro de 36 segundos Que no me recupero Pues voy a estar aquí sufriendo Porque esto es que no puedes ni andar Ni nada, eh Es durante los 30 segundos Que tienes después de El Saiyan, ¿vale? Es que no hay nada que hacer Lo único que puedo hacer Es montarme en mi bicho Y tirar para adelante Así que vamos a darle Vamos a darle caña A ver si llego Ay, bicho, ven aquí Amigo Amigo, ven aquí Ahí estamos Y a ver si encontramos obsidiana Porque yo de momento No he encontrado, eh Pregunto por el chat Que seguro que alguno de estos lo sabe Lo que están jugando Seguro que sí A ver Lagazo tremendo Igual aquí se puede conseguir Es que aquí se debería poder conseguir obsidiana Es que no tengo ni idea, tío Igual todo esto se puede picar Y es obsidiana Es que no lo sé Espérate, espérate Aquí, aquí, aquí Esto es obsidiana Dime que sí ¿Qué es esto rojo? Dice que es una zona roja Y bastante obsidiana Metal No, bro, no Esto es metal, tío Pues no sé dónde está la obsidiana, eh La zona roja 55, 55, me ha dicho Ahí estoy yo Pero, ¿qué aspecto tiene? Yo creo que tiene como aspecto normal, eh Es que aquí El metal es rojo, por ejemplo, ¿sabes? Estoy muy pesado, tío Madre mía, mientras que te mueres Ya ves Estoy con una tos, chicos Voy a tirar esto Parece que voy hiper lento Pregunta qué color tiene A ver si alguien lo sabe Porque, véatela Estoy consiguiendo aquí metal Pero obsidiana no Mira, hay un montón de fénix Ahí abajo, ¿sabes? Vaya obsidiana, rara, que no es negra Hostias, un basilisco, tú Acabas de encontrar ¿Qué dices? Bueno, tú eres experto en ello Estoy en el desierto Aquí tiene que haber obsidiana por nariz Creo que estoy encontrando He encontrado He encontrado obsidiana He encontrado obsidiana He encontrado obsidiana Vale, aquí tengo más Perfecto Con esto yo creo que me va a valer, eh Ahí está Voy a volver a casa, eh Con la obsidiana que tengo Vaya locura, chicos Voy a hacer un mini corte, ¿vale? Para que no se haga muy largo el vídeo Vale, chicos Pues ya estamos por aquí, por casita Aterrizamos Y vamos a craftear Nuestra querida espada De nivel 2 Que tiene Este tiene un 25% más de daño O sea, sumado Y esta tendrá un Un 50% si no me equivoco Luego hay de 100% Y de 250% No sé, he visto un montón de De level diferentes Así que vamos a Vamos a verlo Por cierto, quiero hacer Un puto castillo aquí Vale, eh Obsidiana Aquí Mira, se puede hacer Esto de El zinc ore Vale, eh La espada Es esta La que quiero hacer, ¿no? No, esta es la del 25% Luego esta es la del 50% Luego la del 100% Que hace falta Porque es que igual estamos haciendo Steel ingot Steel ingot Vale Steel Steel ingot Se hace con Buah Esto es más complicado, eh Bueno Esto ya lo dejamos Para otro episodio, ¿vale? Esto ya lo dejamos Para otro episodio Lo que sí que vamos a hacer Es esto Que necesito 10 Así que vamos a craftearlo Y cuando esté crafteado Pues hace falta Craftear otra espada aquí Que voy a hacer De hecho Voy a hacer así Como un par Y ya la tengo preparada Para el siguiente episodio también Vale, la otra espada La bola me está rayando Realmente mucho, eh Pero si es súper bonita Sí, sí Sí, sí A ver, que me la lleve Vale Vale, quedan 5 Por crearse Uff Me está dando un picor En la nariz, chavales Es que estoy Estoy hiper malo Vale, vamos a ver cuánto Quita la espada normal Sin el Sin el Super Saiyan Por cierto, que va a haber Un poquito de agua ¿Tenéis carne cocinada Alguno? ¿No, verdad? No, pero en casa Carne cocinada ¿En casa hay? ¿En casa hay dónde? En la hoguera Ahí también Ah, vale A ver Esto es lo que yo quería Ahí está Genial Comemos un poquito Y bueno Quiero Quiero probar Lo que quita La espada Normal esta O sea, en plan Sin ir Super Saiyan ¿Sabes? Es que por aquí Cuesta que spawneen Dinos, tío Y esto Esto es una persona Hola ¿Soy vosotros? O no Allí en el fondo hay uno No, aquí hay uno Hola 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 Hola, buenas Hola 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 ¿Quién eres tú? Estás aquí sin sangre Y ya me está bajando A contar Y esto Cree que es mi lobo Bueno, voy a pegarle a un bicho ¿Vale? Deja, amigo Ese queda loco ¿Eh? Tiene que decir ¿Quién es este subnormal, tío? Seguro Oye, necesito un bicho Para pegarle, tío Creo que no pido tanto Tío, que la inconsciencia Se me ha venido arriba De una manera que no veas Ah, buenas Ahora te pones a hablar Cuando no hay nadie Le funciona el micro Y empieza a hablar rato Hola, buenas ¿Sabes? Cuando no hay nadie Vale, a ver No, este Tera es nuestro, tío Oye, aquí hay muy bajo Spawn de Dinos, eh Tira, mira Este No lo vayas a matar Por favor Lo aumente, eh El spawn de Dinos Aquí, aquí ya Empieza a ver Es que es por zonas, tío 400, vale 400, quita de daño normal, eh 400, 600 Depende del Dinos, supongo No lo sé Este me ha dado un poquito peculiar Para los spawns Oye, voy ahora muy lento, ¿no? Claro, se te ha ido super saña Ya, pero más lento de lo normal, tío Pensaba que corría más Me noto hiper lento, tío Pero yo creo que Es que voy bien Pero Como De la otra forma voy tan rápido No sé No lo sé Me rayo, tío Vale Vamos a pasar por aquí Por esta casa Por el castillo Que aquí en el castillo Esta es la puerta que dices Que está abierta, ¿no? No De aquí al lado Está aquí La casa pequeñita Que está aquí al lado Del castillo Está aquí Esta A ver Vaya nieblazo Está aquí el hombre durmiendo A ver Está bloqueado todo Lo tiene todo bloqueado El cabrón Lo tiene todo bloqueado Se llama Sajans La tribu suya Lástima que no lo puedo matar Vale, voy a craftear mi espada Chicos Mi espada level 2 Quiero la espada level 2 Luego yo creo que del otro mod Realmente El otro mod de las ballestas y tal No sé No sé si se arma es este En plan para la construcción Bueno, es que claro Este Este mod de armas Y este arco Y todo esto Es que Ni idea Es que no he probado nada Este arco tiene que estar chetado También, ¿eh? Este arco tiene que estar chetado, tío En vez de la ballesta El arco, ¿sabes? Este lo podemos probar incluso Es que hay tantas cosas por probar Joder Y es que aquí Mira la lista de cosas que hay aquí, tío Vale Espada 50% Chicos Vamos a probarla Mira, esta espada La voy a tirar ya Porque la otra es mejor La que tengo Y ahora crafteamos Espada 50% Tarda en craftearse Vale Aquí está Vamos a verla ¿Dónde está? Aquí Esta es la de 50% Vamos a probarla A ver ¡Uh! Está chula, ¿eh? Está bastante guapa, tío Chicos ¿Queréis que la probemos? Pues reventad ese botón de like En este episodio, chicos Y en el siguiente episodio La probaremos Tanto normal Como en Super Saiyan Red Que, bueno, pues en el Super Saiyan rojo Super Saiyan Dios Como lo queréis llamar La otra hacía 86.000 Si no me equivoco Vamos a ver cuánto hace Esta de daño ¿Vale? Lo veremos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Perdonad por la voz Que la tengo un poquito Trabada Y, bueno, pues Mañana haremos vídeo Directo, lo que sea Más largo Y, bueno, pues nada Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale, chicos? Un abrazo Un besazo Muchas gracias por todo el apoyo Por todos los likes Os quiero muchísimo Muchas gracias por todas las suscripciones Si no estáis suscritos Suscribíos Dejaré tanto el canal de Murero Como el de Shisangra en la descripción Y nada, nos vemos en la próxima A ver si en la próxima Murero ha hablado O interactúa un poco más Que está un poquito Callado Es que no Tengo mucho que hacer Si soy un nuevo Es que es nuevo Lo hemos metido directamente Y hemos puesto a grabar Y le tenemos que Por lo menos dar Unas cuantas cosas Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao Un saludo